Yo siempre, la vez pasada hablando con un amigo, le contaba un poco de la comunidad y le digo, no es para gente que le gusta estancarse. O sea, acá hay que venir y hay que elaborar, hay que reparar, hay que todo. Porque si no aplicamos el conocimiento, o sea, si no lo llevamos a la práctica, se nos olvida. Entonces, como que siempre va a surgir algo nuevo, siempre. Un conocimiento va a venir a vos constantemente.